Con termómetros como este que han marcado los 44 grados de máxima, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja en el litoral valenciano por riesgo importante de altas temperaturas. La jornada del pasado domingo ha sido el día más caluroso de todo el año, donde se ha llegado a registrar 40 grados de máxima en la capital alicantina y en muchas ciudades de la comunidad valenciana. Por eso los expertos recomiendan evitar la exposición solar en las horas centrales del día, disponer de agua a mano y vestir con colores claros para poder adaptarnos a las altas temperaturas. Colores más claros, blusa blanca, esta verdita clara que me he puesto hoy, nada más. Otro de los consejos es practicar deporte a primera y última hora del día. Ah, pues bañarme en la playa todos los días, mañana y tarde se puede. Comer abundante fruta y verdura, beber mucha agua, hidratarme y venir a la playa, tener cuidado con el alcohol y buscar la sombra o llevar sombreros y gorras. Las altas temperaturas a consecuencia del cálido y seco viento de Poniente se han repetido a lo largo de la comunidad. Para los próximos días, según AEMET, los termómetros registrarán valores entre los 28 hasta alcanzar los 32 grados de máxima. Con estas altas temperaturas, el aspecto de Alicante y de otros destinos turísticos de la provincia, como la playa de San Juan, Benidorm, Torrevieja, Santa Pola y otros muchos, se asemeja a los de veranos anteriores a la pandemia, ya que ciudadanos y turistas intentan combatir el calor en las aguas del Mediterráneo.